¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¿Era un sueño? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Creo que ese collar me está llamando! ¡La verdad que es súper bonito! ¡Y brilló un montón! ¡Me lo voy a poner! ¡Wow! ¡A que me quedó genial! ¡Oh, no! ¿Cómo no me va a quedar bien? ¡Si estoy una preciosidad! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadocs! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ven ahora mismo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me iba a querer tardar. Perdón, Dasha, que estaba trabajando. ¡Hasta y cállate un ratito! ¡Llévame a mi camita ahora mismo, que no tengo ganas de andar! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué malas pulgas tienes hoy! ¡Vale, vale! ¡Voy! ¡Y ahora... ¡Baila un poquito, que estoy muy aburrida! ¿Que te bailo un poco porque estás aburrida? ¡Eso lo has creído! Como no bailes ahora mismo Te voy a dar un bocado en el Pompis Mira, mira como bailo Mira como muevo la escadera No me ha gustado nada No sirves ni para bailar Anda, tename un chiste ¿Un chiste? Pero... Vale, vale, vale Esto... ¿Sabes como se dice pañuelo en japonés? ¡Sakamoko! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa! Anda, vas a traerme unos juguetes Para pasar el rato Y que sean bien chulos Voy a buscarlos, voy a buscarlos Mira, te he traído estos juguetes Que sé que son tus favoritos ¡Ja, ja, 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 ¡Y déjame de algún modo de tranquilizarla! ¡Ya sé! ¡Gasha! ¿Pero es que te cepille un poquito tu precioso pelaje? Ya verás qué bien te sienta. Vale. Espero que eso sí que se te dé bien. Porque vaya tela. ¡Oh, no! ¡No me está! ¡Qué agustito, papi! ¡Qué bien me siento de repente! ¿Lo ves? Ya te he dicho que te vendría bien. ¿Por qué? ¡Cuán! ¡Ah! ¡Estoy curioso! ¡Tengo ganas de bronca! ¡Ah! ¡Uy! ¡Y ahora tengo ganas de bailar! ¡Qué buen rollo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Más ajar! ¡Más ajar! ¡Más ajar! ¡Qué divertido! ¡Qué feliz que estoy! ¡Más ajar! 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 Gracias.